Yo le dije no, no estoy interesada. ¿Quién va a creerme? Yo soy una migrante. Mi inglés no es tan bueno como el suyo. Soy joven. ¿Quién va a escuchar lo que yo diga? Pensé que esto solamente le sucede a las mujeres. ¿Cómo puedo hablar con alguien acerca de esto? Solo quiero hacer mi trabajo. Y que me dejen en paz. Pero ahora no me siento segura en el trabajo. Tú tienes el derecho a estar libre de abuso sexual y represalias en el trabajo. La ley te protege. Llama a EEOC para ayuda. 1-800-669-4000. Es gratis.